Un total de 55 establecimientos entre bares y restaurantes van a participar en el Día Mundial de la Tapa, una iniciativa organizada por el Ayuntamiento en colaboración con la Diputación a través de Sabores de Almería y ASAL, la Asociación de Hosteleros de la Provincia. Para conmemorar esta jornada se han preparado una serie de actividades en las que son indispensables la participación de los comensales. La idea es repartir 5.000 papeletas entre todos los establecimientos con las que se entrarán en un sorteo de cuatro cestas con productos almerienses de gran calidad. Y es que por supuesto la sinergia entre instituciones y colectivos profesionales es vital para impulsar el comercio y el turismo en Almería, con un elemento tan representativo en Almería como es la tapa. En total van a participar 55 bares y restaurantes, la mayoría de la capital a la que también se suma la provincia, con uno de Huercal de Almería, otro establecimiento de los baños de Sierra La Milla en Pechina y un tercero en Agua Dulce. Por supuesto es el momento de invitar a todos los almerienses a que participen en esta iniciativa en la que vamos a disfrutar de la gastronomía en miniatura en el Día Mundial de la Tapa y con un aliciente añadido que va a ser toda la serie de premios que vamos a sortear. Decir que desde Sabores de Almería hemos realizado una selección de productos que se realizan o se transforman en nuestra provincia. Podemos encontrar, como están viendo, todo tipo de productos, tanto jamón como queso, embutidos, rosquillas, conservas, aceites, chocolates, gazpachos, cervezas, vinos, es decir, una variedad de productos para que puedan, los que tengan la suerte de una de las cuatro cestas, que le toque que puedan degustar los productos que se realizan y se elaboran en nuestra provincia. Saborea España entiende, y nosotros compartimos ese sentimiento, de que la tapa y el tapeo en España es un alimento diferenciador del turismo que no se comparte en otro lugar del planeta. Por ello proponen acciones simultáneas en torno a este elemento tan característico de nuestro país, o sea que el Día Mundial de la Tapa se va a celebrar en toda España al mismo tiempo. Pero además habrá más premios, como por ejemplo el sorteo de dos noches de hotel para dos personas, en Hotel Barceló del Toyo y dos cursos de iniciación al golf en el Club Alborán, ubicado también en esta organización.